Como todos los días, el día de ayer a la mañana fui a la clínica Alcorta porque tenía una cirugía allí y me llaman por teléfono y me dicen que hay un allanamiento en el edificio que es de mi propiedad. Bueno, y que devuelva porque necesitaban, estaban requiriendo información sobre una persona que vive ahí en el... que tiene, en realidad no vive, tiene dos departamentos en el edificio mío. O sea, fue inversionista de la construcción del último piso. Y el cual es dueño de dos departamentos de ahí. Bueno, allanaron los dos departamentos, en uno vive el sobrino de este muchacho, que en cuestión. Bueno, y me requirieron información. Y cuando llego a mi casa había personal de aduana, de AFIP y de policía federal en mi casa. Mi señora ya los había hecho pasar. Y me comentan que, bueno, que esta persona la vienen investigando hace cuatro años. que está investigada por enriquecimiento ilícito, narcotráfico y, bueno, no sé qué otras cosas más. Yo sorprendido, le pregunto, o sea, porque la verdad que era una persona acá de Rodríguez, que la conocíamos. No, jamás nos imaginamos nada de todo eso. O sea, nosotros sabíamos que tenía un restaurante en España y que, bueno, se dedicaba al rubro de la construcción también. Que era inversionista y construía edificios. Así que, bueno, ellos sabían, me dicen que ellos sabían que yo tenía la moto de él en mi casa. Claro, al no tener estacionamiento en el edificio, este hombre me pidió que yo le guarde las motos. Como tenían que incautarle todos los bienes, me pidieron que les entregue la moto. Ahí me comunicaron los delitos de los cuales él estaba investigado. Y que hace cuatro años que me dijeron que ellos ya sabían todo. Y que hace cuatro años que lo vienen investigando. Así que tenían todos los teléfonos pinchados. Y, bueno, sabía quién era quién. Así que que me quede tranquilo, que ya saben que yo no tenía nada que ver. Bueno, le entregué la moto y se fueron. Eso fue todo. Intervino la Policía Federal. ¿Sabés de qué juzgado era? En Infobae está. Yo lo vi en Infobae. Si entra, van a saber de qué juzgado era. Y el secretario. De hecho, yo hablé con el secretario porque al venirme de la cirugía, yo había dejado el paciente dormido con el cirujano y el paciente dormido. Y el cirujano me estaba reclamando del otro lado del teléfono que vuelva a la cirugía. Y el oficial me decía, pará, que si tenés que ir a declarar como testigo, no te puedo dejar ir, te tengo que llevar a declarar como testigo. Yo decía, pero tengo un paciente dormido en el quirófano de la clínica Alcorta. Así que, bueno, no, no, no se requirió mi declaración. O sea, se la hice ahí a ellos. O sea, lo mismo que les estoy contando a ustedes. Y bueno, ahí terminó todo. De hecho, me comentaron que los habían metido presos en España. Los habían... Y era una organización muy grande, qué sé yo. Pero bueno, la verdad, yo muy sorprendido. Porque si te digo que alguna vez yo escuché algo de esta persona... Es más, ni el sobrino sabía nada. El sobrino, a mí me consta que... También, bueno, también me constaba que él era una persona íntegra. Y la verdad que no lo era. Pero bueno, el sobrino, yo lo he visto trabajar. Trabaja de peón de albañil, hombreando bolsa de cal y todo. Y es más, dice, lo tenían firmado al sobrino, hombreando bolsa de cal y todo. Y bueno, de hecho, no se lo llevaron al sobrino. O sea, todas las personas que intervinieron en algún hecho ilícito dentro de esta organización están todas presas. Bueno, digamos, para vos la causa ya está terminada. Sí, sí, a mí, claro, mi parte en la causa era entregar la moto, nada más. Y bueno, y tomar conocimiento de que le están incautando todos los bienes por un enriquecimiento ilícito. Y bueno, querían saber si yo tenía algún papel de él o qué sé yo. Y le dije que no, que no tenía nada. Y bueno, la verdad que las autoridades del juzgado y la policía se han portado muy bien. Con mucho respeto y, la verdad, me pidieron permiso en todo. Yo tengo, gracias a Dios, todos los papeles al día, todos los papeles en orden. Tengo armas en mi casa, como puede tener cualquiera. Me preguntaron si yo tenía armas, le dije que sí. Tengo todos los papeles en el RENAR y todo. Así que, bueno, ahí terminó todo. ¿Sabés si en el departamento encontraron algo? No, acá en el departamento de acá de Rodríguez no encontraron nada. Sé que hubo allanamientos en otro lado porque leí en Infobae. Y sé que sí, que encontraron droga en algún otro lado y en España, no sé.